Los políticos conservadores en Estados Unidos siguen utilizando esa estrategia anti-inmigrante porque piensan que así van a obtener votos. Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos anti-inmigrantes, anti-mexicanos. El gobernador de Texas, que es el que promueve esas acciones, porque incluso hasta senadores republicanos de Texas ya se han moderado. Estado pendiente y ya le han bajado a eso. Pero el gobernador sí sigue. Y otros sectores, o ellos mismos, a través de asociaciones anti-inmigrantes. Y si a mí me invita, lo digo de manera respetosa. A tener una reunión con él o a encontrarme con el gobernador de Texas, lo que diga mi dedito. Entonces vamos a seguir defendiendo a nuestros paisanos del maltrato y a los migrantes en general.